muy buen martes hoy es 10 de octubre y estos son los títulos de lo que importa este resumen diario de noticias de la opinión el profesor acusado de abuso sexual va a juicio su hermano adicto le robó ella le pegó y estuvo detenida bono de 47 mil pesos hay beneficiarios que cobrarán después del 17 de octubre el herido de un machetazo sigue internado y no descartan amputarle dos dedos permanece en estado crítico luis luján pareja de la concejal vanina capelletti bomberos sofocó principio de incendio en un auto en gomendio y las heras apareció la valiente del vídeo estefanía a drover lucas el jardinero de gobernador castro que quiere entrar a gran hermano refugio san pedro organiza sorteos para el día de la madre robó jabón líquido en un supermercado y quedó filmado recuperó el banco de madera que le habían robado de la casa de sus padres el profesor de la escuela agraria acusado de abusar sexualmente de alumnas será sometido a juicio oral y público la fiscal viviana ramos tiene todo listo para elevar la causa y que se designe el tribunal que se hará cargo de la etapa final de un caso que conmovió a la comunidad educativa local son siete las víctimas que lo denunciaron y seis prestaron declaración en cámara gesel ante el equipo de psicólogos de la asesoría pericial de san nicolás los relatos en esta etapa son convincentes para la justicia por lo que todo está encaminado al debate oral y público de las seis chicas todas de entre 12 y 15 años 5 cursaban en la escuela agraria y una en el industrial entre las primeras hay al menos una cuya denuncia implica la acusación de abuso sexual con acceso carnal en todos los casos la acusación se agrava por el rol docente del imputado cada situación denunciada se vivió dentro de las instituciones educativas y en hora de clases el docente llegará a juicio por lo pronto en libertad la pena en expectativa podría ser de entre 8 y 20 años de prisión en general las víctimas señalaron en cámara gesel que el docente las acosaba sexualmente de manera verbal y a todas llegó a tocarlas por encima de la ropa en sus zonas íntimas el hecho más grave ocurrió cuando una de las chicas pidió ir al baño y dijo que fuera al de docentes para meterse detrás de ella cerrar la puerta e impedirle la salida para que le practique sexo oral ella logró escapar del baño sin llamar la atención sobre lo ocurrido eso ocurrió en mayo de 2022 la joven comenzó a ser víctima de bullying sufrir crisis de angustia ataques de pánico y hasta autolesiones lo que implicó atención psiquiátrica y medicación además hay al menos dos adolescentes que denuncian que las acosó por whatsapp y que las invitó a verse fuera de la escuela denuncias declaraciones testimoniales pericias psicológicas informes victimológicos declaraciones en cámara gesel e informes del servicio local de menores obran en el expediente judicial el docente prestó declaración indagatoria y se declaró inocente no conozco esos sucesos dijo aseguró que siempre siguió los protocolos docentes establecidos en cada institución y que implica la ética personal sostuvo que en ningún momento estuvo a solas con ningún alumno porque sus materias de taller o en el campo son en ámbitos laborales donde se necesitan herramientas y con grupos de 15 alumnos dijo que hace 8 años que trabaja con adolescentes y que no entiende por qué lo acusan de hechos de estas características aberturas san luis 3 de febrero 2085 teléfono 4 39 761 bachicha ruedas neumáticos alineación balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos sarmiento 1250 teléfono 41 0 5 1 4 vanina pitu machado llegó este lunes a la redacción de la opinión para hacer pública la situación que atraviesa con su hermano rosendo adicto a las drogas y conocido por su trayectoria delictiva a quien ella le propinó una golpiza luego de que él le robara una moto y otras herramientas de su casa la mujer de 42 años pasó la noche del viernes en la comisaría en calidad de aprendida luego de ir en su automóvil particular hasta la dependencia policial desde el hotel alojamiento ubicado en calle sanúcoli frente a las vías donde fue a buscar a su hermano y le pegó enojada por el robo machado había erradicado la denuncia el viernes habían ingresado a su casa por el garage para llevarse la moto y seis máquinas de sus hijos que planificaban comenzar con un emprendimiento de peluquería y barbería más tarde fue a la dependencia policial para aportar imágenes de cámaras de seguridad de vecinos que revelaron que el autor del robo era su propio hermano rosendo en diálogo con lili berardi en la redacción de la opinión vanina relató lo sucedido es a mi domicilio por el garage un hermano mío rosendo cruz machado el cual tiene antecedentes digamos tiene causas abiertas se me ingresa al domicilio y me encuentro con que no tengo mi moto en el garage entonces ingreso nuevamente a la vida a mi vivienda y le grito a los chicos que no estaba la moto el viernes radicó la denuncia obviamente que no sabía quién era la persona que había ingresado pero mi intuición era que era él me voy de la comisaría voy a buscar esta persona lo encuentro en un domicilio de un amigo de él de martín correas él sale me atiende y le cuento más o menos el episodio lo que me había pasado se hizo el que no entendía nada y me dijo pitu andaba vendida en una moto como la tuya voy a ver si logro contactar quien la tenía a la venta y voy a ir en media hora para tu casa nunca apareció un vecino tiene cámaras que dan justo a mi casa bueno en el transcurso de la de la tarde noche me manda las cámaras me mandan la foto de que era él fui a la de la comisaría nuevamente radicó otra vez la denuncia que a mí no me la entregaron el mano y bueno se dio a que lo iban a buscar arranca una nueva semana de ofertas en bolivar de ahorro y mitre ahorro hasta el miércoles 11 de octubre yerba mate cbc varios sabores paquete de medio kilo 799 pesos puré de tomates día por ciento 520 gramos 315 pesos jabón líquido para ropa día por ciento 3 litros 1.999 pesos 80 por ciento en el segundo cacao en polvo nesquik y 50 por ciento en la segunda leche la serenísima 3 de febrero 1.058 y mitre 2.552 ansés informó que las personas que hayan solicitado el refuerzo de 94 mil pesos entre el 4 y el 9 de octubre tendrán depositada en sus cuentas bancarias la primera cuota de 47 mil pesos a partir del martes 17 de octubre a diferencia de quienes se hayan inscrito antes cuyos pagos comenzaron este lunes quienes cumplan los requisitos podrán solicitarlo hasta el 31 de octubre de 14 a 0 horas desde la página web www.ansés.gov.ar o de la aplicación mi ansés el cronograma de pagos continúa este martes con quienes posean documentos terminados en 3 4 y 5 mañana miércoles 11 de octubre con dni finalizado en 6 y 7 y el jueves cierra con quienes posean documentos terminados en 8 y 9 dalmi booty coaching personal y deportivo yoga celular 33 29 51 32 61 efe uniformes mitre 2.402 whatsapp 3 3 2 9 4 0 0 0 1 5 sergio jerez el hombre de 47 años que recibió un machetazo en la mano el sábado en la zona de brennan al mil permanece internado en el hospital su esposa dijo la opinión que aguardan la evolución porque el traumatólogo advirtió que existe riesgo de amputación de dos dedos jerez fue agredido por un hombre de 31 años que está imputado por lesiones graves que fue detenido por el violento episodio y que en la comisaría es un personaje conocido por su trayectoria delictiva gran paraná mi 3 638 whatsapp 3 3 2 9 39 26 89 hidraulica vicia torne 1560 whatsapp 3 3 2 9 51 0 7 3 2 continúa internado en terapia intensiva y en estado crítico luis luján esposo de la concejal vanina capelletti quien sufrió un accidente de tránsito con graves consecuencias el pasado 30 de septiembre luján de 49 años fue asistido en la guardia del hospital trasladado a copser y derivado luego al sanatorio anchorena y toys de avellaneda su estado de salud no se modificó desde que fue derivado a ese centro de mayor complejidad a 10 días la incertidumbre sobre su evolución persiste y se esperan signos de mejoría familiares y allegados reiteraron el pedido de 50 dadores de sangre de cualquier tipo y factor quienes deseen colaborar pueden acercarse al sanatorio copser de martes a viernes de 7 a 10 horas e informar que van a donar para ese paciente inés pro consultorio de seguridad higiene y medio ambiente licenciado luis silva celular 3329 56 64 35 la jabonera mi 3585 y 3 de febrero 397 teléfono 43 92 21 este lunes por la tarde una unidad de bomberos intervino en el principio de incendio de un reno 19 estacionado en gomendio y las heras el oficial auxiliar de dotación héctor queudel a cargo del operativo dio detalles de la intervención al móvil de la opinión estamos en la esquina de gomendio y las heras donde hubo un incendio de un vehículo verdad si así es gomendio y las heras como decís un reno 19 cual sufrió un principio incendio en la cavidad donde se aloja el motor así que bueno procedimos a la apertura del capot desconectamos la batería y lo extinguimos rápidamente bien los medios como los pudieron llamar no no venían venían justo se ve que estarían en el médico o algo de eso y bueno se encontraron con el escenario y lubricentro mitre el centro de servicios para tu vehículo cambio de aceite y filtros engrase venta y colocación de neumáticos accesorios filtros aditivos whatsapp tres tres dos nueve treinta y seis cero tres nueve tres horario corrido de lunes a viernes de siete y treinta a dieciséis y los sábados de siete y treinta a doce y treinta horas es la joven que lejos de la comodidad del no te metas fue captada por las cámaras de seguridad cuando decidió intervenir cuando una persona intentaba vandalizar la decoración colocada como adhesión a la campaña de lucha contra el cáncer de mama en el frente de innova el vídeo se viralizó fue publicado por la opinión donde los propietarios le agradecieron su destacable acción estefanía comentó la publicación expresando que fue un placer para mí es algo que deberíamos hacer todos en una situación así y no mirar para otro lado cuando la gente acciona de mala manera muchas gracias mañana paso saludarlos en diálogo con la opinión sebastián el propietario de innova comentó la encontramos pasó por el local y le agradecimos no quería saber nada con el regalo pero las cosas buenas también se tienen que premiar y estamos muy contentos mecánica agrícola ruta 191 kilómetro 4 y medio obra social del personal del papel cartón y químicos cobertura en prestaciones y especialidades médicas fuera del plan médico obligatorio hasta el 100 por ciento ante ojos y lentes de contacto sin límites de edad ayacucho 645 lucas samuel signo tiene 18 años y sueña con ser uno de los elegidos para ingresar al reality show gran hermano el joven vive junto a su familia en gobernador castro y por las mañanas trabaja en el campo como jardinero junto a su papá en sus ratos libres se dedica a la música y bajo el nombre candy flex publica vídeos cantando en su canal de youtube y en su cuenta de tick tock me inspiro y creo música relatando historias o de lo que se habla de mí hago trap reggaetón trap romántico comentó lucas a la opinión con una historia familiar difícil su mamá falleció cuando él tenía apenas tres años y debido a la conmoción que le generó aquella situación no pudo aprender a hablar hasta los siete años hoy en día cursa el último año de secundaria y quiere ingresar a la casa más famosa del país para conseguir reconocimiento artísticamente y de ese modo poder ayudar a su familia esta es su presentación para el casting de gran hermano hola me llamo lucas samuel signo vivo en gobernador castro nací el 16 de octubre de 2004 61 libres y este mi casting para entrar al canal hermano desde 23 bueno digo con mi viejo y con mi hermano y mi madre yo soy el más chico mi hermano tiene 22 y mi mamá de verdad falleció cuando yo tenía 3 años y a mí me encantaría entrar en ese programa para poder salir adelante y pudiera cumplir mis sueños me dedico a subir música y trabajo en el campo y para mí sería un gran sueño poder entrar en ese programa que cuando me pasara eso a mí yo tuve una historia muy triste estaría muy bien entrar ahí bueno muchas gracias a la gente me está haciendo el agua no estoy inmobiliaria y construcción 15 años de experiencia en la construcción y hoy negocios inmobiliarios 25 de mayo 1134 teléfono 33 29 40 00 04 en rapicotas no existen no somos siempre sí sacan rapicotas un préstamo de hasta un millón de pesos lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo escribirnos por whatsapp al 2 21 600 7274 o acércate a la sucursal más cercana sólo con tu dni no hay motivo para ir otra financiera con rapicotas tenés préstamos felices en san pedro mitre y las heras teléfono 4 24 810 con motivo del día de la madre el refugio san pedro lanzó un bono contribución con 20 premios y 13 comercios adheridos como puntos de venta son dos series de números que se sortearán el próximo 13 de octubre por la lotería nacional nocturna es el viernes y tienen valor de 500 pesos cada uno con esta colaboración el grupo de proteccionistas podrá seguir invirtiendo en el mantenimiento de sus instalaciones en lucio mansilla al 2500 y garantizar el cuidado de los 170 animalitos que tienen a su cuidado los números se pueden pedir a través de un mensaje privado en las redes del refugio para que los integrantes de la organización lo entreguen a domicilio o también se pueden brindar todos los datos con una foto a modo de comprobante y transferencia a la cuenta dátil punto remera punto pisada de la cual figura como titular cecilia tarcetti otra opción para comodidad de los vecinos es acercarse a los comercios adheridos e identificados con un cartel rey distribución bonorino 175 teléfono 42 34 58 hospital privado sabir avenida sarmiento 2795 teléfono 4 26000 este hecho ocurrió el jueves 5 de octubre alrededor de las 21 en un supermercado de sarmiento 2335 las cámaras de seguridad que monitorean el lugar registraron el momento en que un joven roba artículos de limpieza como un cliente normal el ladrón camina disimuladamente hacia una de las góndolas del pasillo de perfumería y limpieza toma dos jabones líquidos marca skip y luego los esconde debajo de su pantalón cuando salió se encontró con un cómplice que lo esperaba y se fueron corriendo así lo relató a la opinión una de las empleadas del comercio sindicato de la industria del papel quiroga 75 teléfono 4 32 7 5 2 whatsapp 3 3 2 9 56 43 55 valenciana muebles pellegrini y oliveira cesar teléfono 3 3 2 9 15 34 47 35 la misteriosa desaparición de un banco de madera en la esquina de ituzangoy chacabuco sucedió en agosto pasado y una de las hijas de los dueños no se resignó porque era un objeto significativo para su familia decidió investigar para recuperarlo y lo logró con la ayuda de amigos y vecinos dio con imágenes que registraron el momento exacto en el que se lo llevaron no estaba lejos lo habían desarmado e ingresado en un domicilio cercano al lugar de donde lo habían sustraído reconocía al ladrón porque una vez perdía uno de mis perros y él fue uno de los varios vecinos de la zona con los que hablé para preguntarle si lo habían visto contó la mujer radicó la denuncia y aguardó el accionar de la justicia varios días después cansada de esperar a que aprueben la orden de allanamiento decidió presentarse ella misma en el domicilio del ladrón lo tenía desarmado y debajo de una cama tras una discusión lo recuperó lo restauró y luce nuevamente en la vereda de su casa paterna asegurado con un gran candado restaurante vía costa avenida 11 de septiembre 35 teléfono 42 27 40 en nuestra sección reporte ciudadano hay dos títulos la tosquera es impresionante la tierra que hay lucrecia envió un vídeo y escribió podrían mandar un regador a la tosquera es impresionante la tierra que hay esto es en la calle de abajo del basural es impresionante nos dice mostrándonos la imagen el otro título es nuevamente sin agua en pueblo doyle ada reportó estamos en pueblo doyle otra vez sufriendo por el agua ya no sale ni siquiera para bañarnos así sale no carga la mochila del baño esto es vergonzoso la bomba que pusieron nueva la sacaron y no la pusieron más ahora empezó el calorcito y ya no sale ni una gota imagínate en pleno verano nos morimos todos sin agua manifestó ada en su mensaje al 15 47 99 58 estamos en www.laopinionsemanario.com.ar en nuestro canal de youtube sin galera tv en redes sociales facebook e instagram en nuestra aplicación y atentos a nuestros teléfonos el 4 20 100 y el 15 47 99 58